Gracias, diputado presidente, gracias a la diputada Sofeifa Trejos. Yo he compartido con ustedes, diputados y diputadas, la preocupación que tenemos, que coincidimos en la poca inversión, en la poca calidad de fibra óptica y en el poco alcance que tiene, sobre todo en las zonas rurales de Costa Rica. He compartido las preocupaciones con la diputada Valladares, con el diputado Jiménez, lo he también conversado con la diputada Hernández, lo he conversado con muchos de ustedes. Muchos de ustedes también han firmado una serie de oficios que hemos enviado, pero quiero recordar para efectos de cara y de transparencia de la ciudadanía, una línea de tiempo importante. Esas consultas iniciaron el 30 de octubre del año pasado. A esa primera consulta tuvimos que meter un amparo y contestaron con un link enviándonos a la página de Colby para que revisáramos nosotros, los legisladores, cuál era la inversión que iba a tener el ICE. Como nadie se sintió satisfecho porque era, digamos, una respuesta sólo como para cumplir, que enviamos una nueva con más de 30 firmas de compañeros y compañeras a la que, digamos, también nos remiten nuevamente y nos indican que por favor revisemos la página. Y bueno, yo, a pesar de eso, mandé otro oficio con un poco más de especificación, porque realmente lo que aquí nos ocupa es cómo podemos mejorar el servicio en el entendido de que todo el mundo está teletrabajando, en el entendido de que hay inversión pendiente, en el entendido de que también hay recursos, en el entendido de que Costa Rica podía apostarle a esto y a ese también tuve que meterle un amparo en la respuesta. Entonces, yo hoy quiero proponerles de que ya como no nos parece contestar la señora Presidente, vamos a mandarle una carta al Consejo Directivo. una carta al Consejo Directivo para que de ello nos expliquen qué es lo que está pasando. Porque, por ejemplo, cuando nosotros le preguntamos a la Presidenta Ejecutiva que cuáles son los nuevos proyectos que tiene para este año, nos manda ese link que son de los trabajos que están aprobados con proyectos del año hacia atrás. Yo no le estoy preguntando eso, ni ustedes le están preguntando eso. Lo que queremos saber es cuál es el plan, cuáles son los proyectos que tiene el ICE para el 2021, o sea, este año, y para el 2022 o más. Que nos diga además cuáles son las contrataciones nuevas que están en ese entendido y que no nos engañe y que no nos mande a revisar una página como DCI. Y nosotros, yo no les estoy preguntando por lo que hay. Lo que nos interesa saber es cuál es la planificación que tiene en profundidad, en inversión, por zonas, para también saber cuál es el potencial que tienen las diferentes comunidades de Costa Rica y cómo podemos amarrar eso a una estrategia de descentralización, de mejora en el teletrabajo. Y bueno, en esta discusión y en estas cosas, ellos mandan un comunicado la semana pasada a lo interno del ICE, donde dicen que este año brindarán 100 mil soluciones, pero no nos indican con base en qué proyecto está eso, no nos especifican qué zonas. Es decir, para hablarlo en resumen y en un resumen, están hablando del pasado, no están concretando qué es la planificación que se tiene y no están diciéndonos cuáles son los procesos de contratación administrativa que tienen para o de cara al 2021, al 2022 y al 2023. Y bueno, creo que llegó el momento entonces de que ya nos podamos brincar a la presidencia y que ya en el Consejo Directivo se discuta esto y que tengamos una respuesta mucho más concreta. Esto con el objetivo de entender cómo es que se arma todo el panorama de la fibra óptica y bueno, esto que no está contestado para nada, pero sigue la otra y la otra es 5G. En 5G, señores, después de que Costa Rica lideró en Centroamérica el tema de la transición en telecomunicaciones, ni siquiera hemos comenzado. Así que estaremos pendientes. Gracias. 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 Gracias.